Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Y la salud una vez más nos convoca. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Comenzamos este programa con el doctor Francisco Roy, quien desde España nos dice por qué a partir de los 50 años somos un grupo de riesgo de enfermedades respiratorias. A partir de los 50 años de edad se viene produciendo en el organismo un fenómeno conocido como de envejecimiento celular. Este fenómeno recientemente conocido explicaría el por qué a partir de esta edad comenzamos a sufrir mayores complicaciones en el curso de las infecciones respiratorias, como por ejemplo el caso del COVID. Sabemos que este proceso de envejecimiento celular viene determinado por el papel que juegan los telómeros. Sabemos que los cromosomas, que son estructuras de ADN, contienen en sus extremos, en sus puntos finales, unas estructuras también de ADN no codificante conocido como telómero. El telómero no ejerce más que un papel protector sobre el ADN, le protege de los posibles daños y tiene un efecto, por así decirlo, reparador. Cuando una célula se divide y se multiplica porque ha sufrido algún daño, estos telómeros van siendo cada vez más cortos. La longitud de estos telómeros viene ya determinado genéticamente, ya nacemos con una longitud y esta longitud es la que va a determinar cuánto tiempo va a vivir o a durar una célula. Llega un momento que los telómeros ya son muy cortos, excesivamente cortos, porque las células se han dividido mucho y la célula pierde entonces la capacidad de clonarse o dividirse o de reponerse. Por lo tanto, este fenómeno de acortamiento de los telómeros limita o marca la vida media de las células. Sabemos que cuando llegamos a cierta edad, a partir de los 50 años de edad, estos telómeros ya se empiezan a acortar y por lo tanto nuestra capacidad de recuperación o de defensa para poder reponer las células que perdemos va a estar más limitada conforme van pasando los años. Esta sería la explicación del por qué, a partir de cierta edad, estamos en una situación de riesgo y por lo tanto nos tenemos que proteger más con refuerzos vacunales o con otro tipo de medicaciones. La longitud de estos telómeros viene determinado genéticamente, ya nacemos con ellos y poco influye el cómo vivimos, aunque sí se sabe que el hecho de ser hombre, ser obeso o fumador o tener enfermedades cardiovasculares también contribuye a que estos telómeros sean cada vez más cortos. Esta es la explicación del por qué, por tanto, este sistema inmunológico en el que juegan un papel crítico los linfocitos T no van a tener esta capacidad de regeneración o de recuperación frente a una infección grave y nos puede abocar a tener una complicación grave de la enfermedad. Y la doctora Gabriela Novello nos dice hoy cuáles son las opciones de tratamiento para mejorar las zonas afectadas de aquellas mujeres que han transitado por una mastectomía parcial o total. Cuando mencionamos de esto, fundamentalmente cuando se genera una mastectomía que puede ser parcial o una mastectomía completa en pacientes oncológicos, o sea, por cáncer de mama así que por otro motivo de otra patología oncológica a nivel de este sector como puede ser también por quemaduras o traumatismos. La reconstrucción mamaria implica un conjunto de tratamientos que se realiza habitualmente de forma paulatina en diferentes etapas quirúrgicas para lograr una región mamaria simétrica con el lado contralateral y armoniosa y lo más parecido posible a la región mamaria previa. Dentro de las reconstrucciones mamarias, el primer ítem es lograr el volumen en esta zona. Para lograr el volumen se puede realizar mediante colocación de una prótesis mamaria o mediante colocación de un expansor o mediante confección de un colgajo de tanto colgajo dermobraso o muscular. De esta forma lo que logramos es dar y aportar tejido a la zona para dar el volumen a la región. El siguiente paso que se debe realizar es confeccionar lo que es la ariola y el pezón que en muchas pacientes que se realizó la mastectomía se resecó la ariola y pezón por lo cual el paciente es fundamental que sepa que se puede realizar la reconstrucción de esta área. La ariola se reconstruye mediante un injerto de piel o mediante tatuaje con pigmentos del color de la ariola contralateral y el pezón se realiza mediante colgajos locales para darle proyección a esta área. Muchas veces estas cirugías requieren retoque en la evolución para lograr una simetría con la mama contralateral así como también armonía en esta región. Pero es fundamental que el paciente consulte si sufrió estas patologías para poder realizar la reconstrucción porque influye mucho en el autoestima de la persona, en la vida de relación así como también en la vida en pareja que pueda lograr un resultado satisfactorio. Muchas personas llegan a terapia manifestando que no sienten emoción por nada que no tienen emociones y yo te quiero decir que las emociones están en algún lugar escondidas simplemente no te ayudaron, no te enseñaron ni desde la familia, ni desde el ámbito escolar ni el ámbito en donde te manejaste a manifestarlas porque siempre es algo que se debe ocultar porque por ahí también implica tener otro beneficio secundario y agradar más a los demás pero eso nos hace muchísimo daño hay que manifestar las emociones hay que encontrarlas dentro nuestro luego de que hacen un tiempo el proceso pueden encontrar ellos mismos que sí, esas emociones que pensaron que no tenían las tienen y las pueden manifestar poner en palabras las emociones nos libera y nos fortalece lo importante es saber que todos tenemos emociones hay emociones buenas y emociones malas pero lo importante es que las expresen todos debemos expresarlas y aprender a gestionarlas para que no nos enfermen las emociones negativas o malas si usted no es capaz de poder afrontarlas consulte a un psicólogo para eso estamos los profesionales de la salud para ayudarlos a descubrir el camino hacia la felicidad Lorena Rosena, directora del Centro Marán nos dice qué es y para qué sirve la mesoterapia corporal los pacientes se acercan a preguntarnos por tratamientos corporales y uno de los más recomendados es la mesoterapia corporal ¿en qué consiste la mesoterapia corporal? bueno, son pequeñas inyecciones que se dan a nivel del tejido graso o en la capa media de la piel y lo que hacen es dependiendo la patología de cada persona mejorarla con la evaluación y diagnóstico quedamos acá junto con la doctora Soledad Larraguru vemos que es necesario como el diagnóstico es personalizado dependiendo de lo que el paciente desee tratar y lo que nosotros vemos en consulta es el principio activo que vamos a utilizar puede ser para el tema de celulitis que es diferente tipo de celulitis puede ser para adiposidades localizadas o puede ser sencillamente para tensar el procedimiento es completamente indoloro el paciente no siente nada de dolor y en pocas sesiones se ven resultados siempre y cuando también se ayude desde casa con una buena alimentación con una ingesta de líquidos y con ejercicio es un combo que con la ayuda del profesional y con la ayuda del paciente se logran buenos resultados en poco tiempo entonces si ya están interesados en ir cuidándose para llegar bien al verano los invitamos a que se comuniquen con nosotros o nos visiten para consultar sobre este tratamiento puntual de mesoterapia o cualquier tratamiento del que a usted les interese estamos a las órdenes por cualquier consulta presentó CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte para pasar estos días de mucho frío les ofrecemos la manta cola de sirena de adultos está elaborada en una suave fibra acrílica tejida muy fácil de transportar y que se convierte en el regalo ideal para currucarse en un sillón mirar TV leer o simplemente descansar calentitos solicítela en www.galliot.uy o llame al 092-133-700 en Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad Residencial La Rochelle centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores tenemos habitaciones confortables iluminadas y equipadas con aire acondicionado con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos su bienestar es su tranquilidad en Sangrilá Residencial La Rochelle 099-75-1800 anote 099-75-1800 Una de las consultas que nos han hecho llegar es si se debe consultar de inmediato cuando el hombre padece de eyaculación precoz y quien responde es el doctor Nicolás González Gardeol ¿Qué es la eyaculación precoz? Es cuando los hombres no alcanzan a tener un encuentro sexual satisfactorio y se eyaculan antes o inclusive cuando su pareja no puede llegar al orgasmo antes de que ellos eyaculen La eyaculación precoz tiene dos situaciones principales La primera que es la más frecuente que es la eyaculación precoz de inicio es decir, cuando el paciente comienza con los encuentros sexuales en la adolescencia y ya ahí se encuentra que tiene un tiempo muy rápido para eyacular y secundariamente puede aparecer en el correr de los años debido a situaciones estresantes o que el paciente tiene diabetes o alguna enfermedad que cause esta eyaculación acelerada o apresurada En ambos casos es cuando deben consultar el hombre empieza con problemas de autoestima empieza a evitar los encuentros sexuales y empieza a inhibir su deseo sexual Estos dos tipos de eyaculación precoz tienen tratamiento En ambos casos tienen que consultar El hombre tiene que aceptar que tiene un problema y ahí es cuando realmente va a ser beneficiado del tratamiento va a ser tratado de manera adecuada en algunos casos de manera más rápida otro de manera más lenta pero siempre tiene solución ¿Qué son y cómo se tratan las cervicalgias idiopáticas? es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Jaqueline Morales Un elemento que quiero aclarar porque me han llegado consultas de cuadros de cervicalgia idiopática cervicalgia que no le encuentran causa que le hacen resonancia, que le hacen placas y el paciente sigue con cefalea, con dolor, con vértigo, con alteración del sueño con dolor en la movilización en la cama Muchas veces la clínica como siempre lo repito es soberana hay que examinar y escuchar al paciente y al examinar el paciente buscamos un punto fundamental la articulación temporomaxilar la articulación temporomaxilar es el día de hoy por hoy en el mundo moderno algo muy común y que muchas veces al médico se le pasa desapercibida ¿y qué es lo que causa el dolor temporomaxilar? el bruxismo el apretar los dientes durante la noche muchas veces uno le pregunta al paciente ¿usted aprieta los dientes en la noche? no, capaz que el compañero sabe si aprieta los dientes eso hace un cascarrillo con los dientes pero el paciente ni se da cuenta el estrés nos trae muchas cosas pero generalmente la mayoría malas entre ellas el bruxismo el estrés cuando no lo resolvemos ya sea por el ejercicio por la meditación o alguna manera de canalizarlo lo llevamos y lo llevamos a la cama y apretamos los dientes y muchas veces ni nos damos cuenta que lo hacemos durante todo el día cuando vamos a examinar la articulación temporomaxilar el paciente relata muchísimo dolor y al encontrar todas las inserciones de la articulación temporomaxilar vemos que el paciente tiene dolor en las inserciones y además tiene un crujido e incluso una limitación en la apertura bucal porque la evolución de la artrosis de la temporomaxilar además de tener el dolor de cabeza tiene disminución de apertura bucal cosa que me ha llegado al consultorio y que hemos solucionado con el plasma rico en plaquetas entonces solucionando la articulación temporomaxilar solucionamos las cefaleas que en su comienzo como era idiopática idiopática significa de causa desconocida no sabemos de qué es es idiopática puede tener multifactorial no se sabe bien no sabemos cuál es el diagnóstico entonces hay que tratar de ver cómo bajamos la compresión de esa articulación temporomaxilar como hacemos lo mandamos al odontólogo para que haga una placa de silicona para que cuando se cierre los dientes no bruxen y si bruxan tengan un acolchonamiento para que en definitiva no caiga toda la carga sobre la articulación temporomaxilar incluso a veces le sugerimos a los pacientes que la usen durante el día cuando la tensión a la cual se ven sometidos en el trabajo es muy grande esto no es menor la articulación temporomaxilar está dando muchos problemas y pasa muchas veces subdiagnosticada entonces la medicina regenerativa a este nivel produce una regeneración disminuyendo el crujido que el paciente ni se había dado cuenta cuando se produce la apertura y la disminución de la articulación se hace a nivel de la articulación temporomaxilar y las inserciones que estos músculos se incluyen bueno con la medicina regenerativa lo solucionamos entonces los esperamos en próximas consultas y bueno estamos aquí para ayudarlos gracias presentó CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte y como ya es habitual la doctora Laura Sánchez es nuestra asesora en odontología responde a todas sus interrogantes vamos a poner dos ejemplos bien claros y como siempre muy ilustrativos si nosotros tenemos dos terrenos uno que está blando y otro que está duro en este caso va a ser el hueso un hueso que no está muy denso que es de poca cantidad y calidad y un hueso que está denso con buena altura que me permite una mayor fijación del aditamento que en este caso es el implante que vamos a colocar en el primer caso si yo tengo un terreno blandito y voy a colocar un poste ese poste va a quedar blando y si yo le pongo algo se va a caer y voy a perder lo que le ponga el poste que en este caso es el implante y sobre todo el terreno que es el valor óseo que es lo que más nosotros cuidamos en contrapartida si tengo un hueso de buena densidad buena calidad y altura voy a poder colocar ese poste y en el momento como va a tener muy buena fijación porque el terreno es un terreno que está duro le voy a poder colocar en este caso la pieza dental esas son las dos diferencias que tenemos porque hay veces que dependiendo del caso clínico tenemos que tener la prudencia de hacerlo en dos estadios primero la colocación del implante esperamos que todo eso cicatrice y luego se coloca el perno y la pieza dental o las piezas dentales en el caso de restauraciones y rehabilitaciones mayores y porque en otros casos a través de los implantes monobloc que nos habíamos ya referido anteriormente de cuerpo único el implante que viene ya el implante con el perno en un buen terreno puedo ya directamente colocarle el implante el perno y la pieza o las piezas dentales en el momento las plantillas biotola pilables de silicona están diseñadas para aliviar el dolor del talón ayudar al pie plano y corregir la postura son ideales para usarlas a diario muy suaves y cómodas y además de eso estas plantillas elevan al instante sus pies aumentando su estatura solicítela al 092-133-700 o en nuestra web de www.galliot.uy jingo darle vida a los años 095-003-670 www.jingopm.com.uy residencial La Rochelle centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores tenemos habitaciones confortables iluminadas y equipadas con aire acondicionado con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos su bienestar es su tranquilidad en Sangrilá residencial La Rochelle 099-75-1800 anote 099-75-1800 Presenta Jingo Darle vida a los años 095-003-670 www.jingopm.com.uy Es muy importante tener y mantener una buena salud visual así lo expresa Gabriela Barrientos directora de Óptica Semiflex Recordemos que cerca del 80% de la información que recibimos del mundo exterior la recibimos a través de nuestros ojos y por eso es sumamente importante que controlemos la calidad de lo que recibimos justamente Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos teniendo distintos requerimientos digamos que cuando estamos en la etapa escolar nosotros todo lo que integramos de ese mundo y como nos relacionamos con él es sumamente importante para fijar nuestros primeros aprendizajes Ya después en el mundo adulto cuando hacemos nuestros estudios superiores o cuando trabajamos hoy por hoy todo se trata del entorno muy cercano y estamos expuestos o sobreexpuestos a distintos tipos de pantallas tabletas computadoras y demás por eso existen hoy por hoy además de tener la receta adecuada y medida exactamente para nosotros existen determinados filtros que nos pueden ayudar a mitigar los efectos que todos sufrimos por el cansancio del uso de esas pantallas ¿verdad? podemos llegar al final del día con síntomas como fatía ocular como enrojecimiento de los ojos picazón algún ardor todo eso es posible solucionarlo gracias a nuestros filtros además durante la etapa adultos y adultos mayores existen otras patologías que el médico oftalmólogo puede detectar y una vez que esas están detectadas también podemos cuidarnos por ejemplo protegiéndonos del filtro UV con filtros fotocromáticos con filtros sensibles a la luz que nos ayuden a que bueno en la cantidad de UV que nos ingrese al ojo sea menor y por lo tanto estemos más cuidados durante todo el tiempo una de las patologías invalidantes que afecta tanto a niños jóvenes y adultos son las distonías la buena noticia es que estas patologías tienen una solución muchas veces parcial otras total con la cirugía de estimulación cerebral profunda así lo expresa el doctor Federico Sash la distonía es una enfermedad que provoca alteraciones del tono muscular y movimientos anormales sobre todo de contorsión en los pacientes y posturas anormales dolorosas es una enfermedad que puede verse a cualquier edad pero que afecta fundamentalmente a personas jóvenes en etapa laboralmente activa también a niños y adolescentes como es el caso que les vamos a mostrar ahora este caso se trata de un paciente de 11 años que ya a los 9 comenzó con movimientos anormales de su pie y que fueron progresando para involucrar ambas piernas luego los miembros superiores y el tronco hasta generar un grado de incapacidad tal que el niño no podía casi caminar más de un par de metros tenía que ducharse en el suelo no podía tampoco cortar su comida comer casi que ya no podía ir a la escuela realmente tenía un cuadro muy grave que no respondía a ninguna medicación y por suerte pudo llegar al equipo para ser operado el niño como ven allí ya al mes de la cirugía estaba yéndose de campamento podía sostener una bandeja algo que era totalmente impensable antes de la cirugía estaba remando en un bote y a los dos meses ya estaba andando en bicicleta fíjense como al tercer mes lo vemos corriendo por las dunas siendo un niño feliz y al año de la cirugía que es cuando se ven los mayores efectos de la estimulación en el cerebro lo podemos ver caminando por París hasta 15 kilómetros por día caminaba prácticamente normal uno no se da cuenta que es un paciente de distonía este es un caso de una enfermedad genética que responde muy muy bien a la estimulación hay otros tipos de distonía que no son genéticas sino que son adquiridas por ejemplo por problemas en el parto hipoxia entre otras patologías que no responden tan bien por lo cual es muy importante detectar la causa de la distonía para saber si va a beneficiarse de este tipo de cirugía en el segundo caso se trata de una chica que también tenía una distonía genética pero que afectaba fundamentalmente el cuello y la cara pueden ver aquí como existe una posición que denominamos retrocoli que es una contracción muy severa del cuello hacia atrás y hacia los lados y que le generaba ya tal trastorno que no podía deglutir era casi imposible alimentarla estaba provocándole un adelgazamiento extremo y debió ser internada para colocar una sonda de alimentación en ese estado de gravedad extrema fue que nosotros la conocimos y pudimos operarla haciendo este mismo tipo de cirugía de estimulación cerebral profunda y también al mes y a los tres meses pueden ver los videos donde ya hay una mejoría notoria de los movimientos anormales del cuello el último caso se trata de un paciente de 40 años que también tenía una distonía que afectaba a todo su cuerpo se llama distonía generalizada sobre todo los miembros superiores no podía manejarlos un abogado no podía escribir él también sabe tocar muy bien el piano y fíjense justamente después de la operación como el paciente vuelve a tocar el piano puede salir a jugar al fútbol en la playa con su sobrino realmente un nuevo cambio en su vida por supuesto la mejoría no es del 100% sigue habiendo trastornos en la postura sobre todo una flexión del tronco como ven en los videos pero las personas pueden volver a tener una calidad de vida insisto en lo importante de consultar al médico al neurólogo que determine la causa de la distonía para saber si pueden ser candidatos a este tipo de cirugía no todos los pacientes se benefician pero hay un importante grupo que sí y en esta oportunidad nuestro asesor el doctor Leonardo Sande nos habla y nos alerta sobre las consecuencias de los trastornos de alimentación los trastornos de alimentación son condiciones médicas que tienen influencia biológica psicológica y social que se caracterizan por profundas alteraciones de la conducta de alimentación en las personas y que puede tener repercusiones en su salud graves los principales trastornos de alimentación son la anorexia nerviosa la bulimia nerviosa el síndrome por atracón y el síndrome selectivo restrictivo la anorexia nerviosa en este caso los pacientes restringen mucho la cantidad de alimentos que consumen por día realmente ingieren muy pocas calorías por día estos pacientes generalmente tienen una imagen distorsionada de su figura siguen viendo que tienen exceso de peso a pesar de que tengan pesos muy 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 delgados tiene muchas buenas clínicas la principal y la más evidente es el descenso de peso pero estos pacientes también tienen astenia fatiga debilidad muscular presión baja bradicardia signos de hipovitaminosis por el déficit de alimentos y nutrientes que consumen diariamente también se puede observar debilidad en el pelo en las uñas entre otros la bulimia nerviosa es otra patología otro trastorno de alimentación muy frecuente en este caso los pacientes después de realizar periodos de ayuno realizan ingestas excesivas de alimentos y posteriormente se provoca la purga el vómito de estos alimentos las manifestaciones físicas también son similares también hay un descenso de peso también comparten las mismas manifestaciones que tienen los pacientes con anorexia nerviosa pero esto se suma el desgaste en los dientes del esmalte y algunas alteraciones en el esófago consecuencia de los vómitos el trastorno por atracón también es una condición frecuente donde los pacientes consumen grandes cantidades de alimentos una característica principal es que los pacientes no eligen la calidad de alimentos no importa el alimento sino la cantidad comen de forma excesiva a veces compensan con largos periodos de ayuno o ejercicio físico extremo pero no se generan la purga el trastorno selectivo y restrictivo de alimentos son personas que restringen mucho qué alimentos consumen hay una preocupación por la calidad por qué alimentos consumir y otros no en estos casos a veces no se observa una preocupación excesiva por el peso ni por su figura sino por la cantidad de alimentos y la calidad que consumen es importante destacar que estas condiciones estas patologías médicas tienen solución que deben pedir ayuda que las personas no eligen tener un trastorno de la alimentación y como siempre el pilar son el pilar farmacológico médico el psicológico que es fundamental y el apoyo nutricional para reeducarlos en una nueva forma de alimentación nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal